Hacer arte y no la guerra, bolsa. Bueno, la verdad es que es difícil cuando ustedes usan el arte para no hacer arte, sino para hacer la guerra, y la guerra en forma sucia, ¿no? Yo arte hago desde siempre, y política también. Ustedes hacen guerras por la espalda. Así que cuando quieran que sea arte y no guerra, dejen de jugar sucio.